Queremos que en esta noche ustedes conozcan un testimonio muy especial que hace parte de toda esta experiencia de Eres Bienvenido y aquí la vamos a dejar para que puedan tener los oídos bien afinados y podamos recibir esta palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche que el Espíritu Santo esté en tus labios, en tu corazón para compartirnos palabras de vida, de vida eterna que podamos recibirlas con amor, con un corazón humilde, sencillo, para dejarnos sorprender y escuchar escuchar la voz de Dios que quiere hablar a nuestros corazones en esta noche. Amén Bueno, Dios les bendiga, buenas noches a todos. Primeramente pues tengo aquí mis apuntes, ¿no? Porque la verdad hay mucho por decir, pero primeramente quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad, por su bondad, por su misericordia que ha tenido para conmigo, para con mi casa. También quiero darle las gracias al Padre Carlos de Jesús por dejarse esa generosidad tan grande que Él tiene, ¿no? De abrir las puertas de su casa para todo esto, para este sueño que Dios tiene para con nosotros de poder compartir la fe y poder dar esperanza, porque hay fe y hay esperanza y sobre todo hay amor Entonces lo pueden ver reflejado en todo lo que se hace con amor. A José le gusta hacer las cosas bien y todo se refleja en amor para con Dios y para con cada uno de ustedes que aman esta devoción tan hermosa de San José También en este momento quiero darle gracias a mi familia, ¿no? No solo a mi esposo y a mis hijos, a mis nietos, sino también a la familia que está ausente Que los amo con todo mi corazón Y que delante del Señor que está aquí, si en algo los he defraudado O los he decepcionado, les pido que me perdonen Que me perdonen porque Porque esto fue una decisión de amor De mucho amor Y de fidelidad primeramente para con Dios Para conmigo misma Y para con mi familia Y yo creo que Las que están aquí Y las que están Lejos Y tienen familia, dan todo por su familia Y han hecho cosas Grandes por su familia Sacrificios grandes Entonces Si en algo yo Los he defraudado Yo les pido perdón Y A todos los que física y espiritualmente Nos están acompañando en este momento Porque tenemos Mucho que agradecer Demasiado Diría yo Demasiado Tanto amor y tanta entrega Tanto amor a Dios Tanta esperanza Tanta generosidad Que yo sé que la coloca el Señor En cada uno de ustedes Mi nombre Como lo dijo José Es Nora Elena Zapata Fernández Tengo 54 años Y Nací en una familia grande ¿No? Una familia grande típica Una familia grande Que Que es unida En medio de las diferencias Es unida Y se ayuda Y se ama Y a la cual yo amo entrañablemente A toda mi familia Somos ocho hermanos Y yo soy de las menores De mi casa Mi mamá Vive Mi padre ya falleció Hace muchos años Y era mi gran amor Mi padre Lo amé Lo amo con todo mi corazón Y Y bueno Me casé a los 17 años Tengo 54 Mañana cumplo 55 No, ya casi 54 años Me casé a los 17 Entonces por ahí Sacan cuentas Y Y bueno Me casé con un hombre muy bueno Muy bueno Muy amoroso Muy generoso Que nos ha sabido amar Nos ha ayudado a sostener Y soportar Y tenemos dos hijos Tengo a Luisa María Que es mi hija mayor Y a José El menor De la familia de mi madre Mucho En mi familia es Pentecostal Mi padre Y la familia de mi padre Mucho era Pentecostal Mi madre abraza La fe de mi padre Y Y después Antes de morir Papá Que se reconcilie A él en su fe Mi mamá Llega a la iglesia Pentecostal De la mano De mi hermana menor Y bueno Gracias a A ese buen testimonio De mi madre Que es una mujer Piadosa Una mujer Generosa Una mujer Virtuosa Y de mi hermana Que es una gran hija De Dios Pues Van las consecuencias De que va Llegando A la iglesia Pentecostés Mucho de mi casa Y yo llego En el 2009 Mientras que yo llegaba A la iglesia Pentecostés En el 2009 Mis hijos Se acercaban A la renovación Católica En ese mismo tiempo Primero Luisa Y su esposo Cristian Y luego José Y bueno Caminamos de la mano Del Señor Por casi 15 años Ellos sirviendo A Dios Y yo sirviendo Al Señor Con todo mi corazón Lo hice Con toda mi alma Serví Porque amo A Jesucristo Lo amo Es mi Es fiel Es verdadero Es el salvador Del mundo Es todo Es todo Para mí Es Jesucristo Y Y entonces pues A mí me enseñaron A amar A Jesús Y a su palabra Porque La palabra de Dios Es la voz de Dios Es la boca de Dios Entonces Con esa Con esa fe Que crecía en mí Que crecía en mis hijos Yo conocí gente muy buena Muy piadosa Gente Que Que servía al Señor Tanto allá Como acá Gente Que da la vida Por Dios Y por su obra Que se desgasta En el Señor Tanto allá Como acá Y Y eso Y yo Yo siempre trato De ver lo bueno De ver lo bueno Del Señor Y de ver lo bueno En la gente Para el Señor Porque Dios Porque Dios Porque Dios tiene mucho Para darnos Entonces Mientras que caminábamos A mí me asombraba mucho Que Dios nos usaba A nosotros Y a mis hijos Serían sus ministerios Sus dones Y caminábamos De la mano Y ellos servían A su iglesia Yo los apoyaba Cuando tenían algún evento Yo me acercaba A apoyarlos Y entonces Porque yo siempre He dicho que Una madre O la familia No debe ser Piedra de tropiezo Para la gente Que se acerca a Dios Uno debe dejar Que sus hijos Se arrezquen a Dios Amen a Dios Honren a Dios Porque eso tiene Promesas de bendición Para ellos Para los hijos Para las madres Ante todo el amor Por Dios Y por su familia Y bueno Con tantos talentos Que nos daba Y con tantas bendiciones Que el Señor hacía Vinieron también Muchos desafíos En nuestra vida Muchas enfermedades Muchas luchas Pero Dios siempre Siempre nos daba La mano Y lo veíamos Veíamos a Dios En nuestra vida Veíamos a Dios Mover su mano Poderosa Para sacarnos adelante Orábamos unos Por otros Nos ayudábamos En la fe En oración Clamábamos al Señor Orábamos por nuestros hijos Por nuestros sobrinos Por nuestras familias Y bueno José en ese tiempo Ya cuando empezó A caminar Con el Padre Carlos De Jesús Y la devoción De San José Pues él tenía Un rinconcito En la casa Siendo que era De él Pero él tenía Un pequeñito lugar Donde tenía Todas sus Sus cosas Porque él Sabía que de ahí Ese cuadrito No podía salir Porque Él ama Y respetaba Y respetaba la fe De su mamá Y yo no quería Ver nada Fuera del lugar Yo no quería Ver nada Fuera del lugar Y a él Como me ama Y me respeta Pues él lo hacía ¿No? Y empezó Y empezó Esa pandemia Y empezó A escribir Canciones Y tomamos Mucho té Y muchas tizanas De noche Viendo Armonías Viendo canciones Y conociendo Todos estos jóvenes Maravillosos Que aman a Dios Que le sirven Al Señor Toda esta juventud Tan linda Que ama a Dios Y yo también Los amo A los que están aquí Y los que están allá Y todos se juegan De una manera Muy orgánica Muy natural Y con la devoción De San José Empezó a crecer De una manera Muy exponencial En nuestra vida Porque eso hace La devoción De San José Si Dios Siendo Dios Siendo el dueño De todo Quiso tener Una mamá Y un papá ¿Quiénes somos Nosotros Para Para negar Ese hecho Tan maravilloso Treinta años Con su mamá Y con su papá De la mano De José Y de María Amándolos Honrándolos Cuidándolos Y compartíamos Todos esos espacios Especiales Con mi hija Con mi hijo Y entonces Llega Eres bienvenido A la casa Y entonces José Me muestra Esa canción Tan linda Y me dice Mamá Emocionadísimo Le hice una canción A San José Y yo así San José Ah bueno Y entonces Pues escuchémosla Pues A ver cuente Cántela Y me la canto Entonces yo le dije No pues está Muy bonita Muy bonita Que yo no le iba a cortar La inspiración a mi hijo Ni el sueño de Dios En él No Y entonces Yo le dije Sí pues está muy bonita La canción Pero le falta Lo más importante Le falta Jesús Porque Jesús Es el salvador Del mundo Y si usted No pone a Jesús Allí La canción Le va a quedar Mucha No va No va a fluir Como tiene que fluir Pero yo también Lo hacía En mi orgullo Mi soberbia Porque yo quería Ganarlos a ellos Para la iglesia Y ellos Estaban orando por mí Entonces yo siempre Le decía a José Le decía a José Todas las publicaciones Que le hacía Le decía El Señor cumplirá Su propósito en ti Según el designio De tu voluntad Y siempre Le coloca a José El Señor cumplirá Su propósito en ti Según el designio De tu voluntad Y lo ha acompañado Y lo ayudamos Con mi esposo Y con un grupo De gente Que ama La devoción a San José Que ama Servir a Dios Y que aprecian A nuestra familia Y que Dios Los mueve Para hacerlo Y hemos conocido A través del Padre Carlos de Jesús Este bello lugar Que es un pedacito De cielo Los que están lejos Algún día Tienen que venir A el monasterio De San José En Santa Rosa De Cabal A la vereda De San José A donde el hermano Agustín Y los siervos Reparadores Que belleza Que hombres De Dios Que maravilla Que ceguera Porque No hay peor ciego Que el que no quiere ver Como Bartimeo Estaba ciego Pero mira Él clamó Y yo todo eso Me lo guardaba En el corazón Todo eso Me lo guardaba Porque yo no quería Dar mi brazo A torcer A San José Y allí Mientras tanto Mi hija Pasa por una situación De salud Muy grave De la cáncer Y toda mi familia Aclamando Orando Por ella Y ahí pegados Nosotros Del Señor Y por acá Pegados De San José Y de María Y todos orábamos Y resulta que El Señor La sanó Y luego De una treintena De San José Nace mi segundo nieto Que se llama Juan Sebastián Que es otro regalo De Dios Para nosotros Entonces En medio De todo De todo esto Y Que sale pues En toda esta fe Y toda esta espiritualidad Siguen viniendo Más canciones Siguen viniendo Más momentos Momentos lindos Momentos difíciles Pero momentos especiales Y seguimos creciendo Como familia ¿Ve? Y resulta que En plena pandemia Después de la pandemia Que sucede todo esto Llega una oportunidad Para 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 José Sacar la visa A los Estados Unidos Y nos dice Me van a ayudar A sacar la visa Un padre Le dijo Y entonces Le dice a José Y entonces José le dice Al papá Y el papá dice No pues Presentémonos los tres Y luego no terminamos tres Sino cinco Presentándonos Con los padrinos de José A la A la visa Y nos la dieron A todos Y se viene El congreso De San José En Miami Pero bueno Ya habíamos hecho Miren Habíamos hecho Treintenas Lirios perfumados Lirios perfumados 16 lirios Novenas de San José A las cinco y media De la mañana Por la noche Miércoles O se termina siempre Con San José Por la noche Era Era una cosa Inimaginable Pero yo todo eso Todo eso Me lo guardaba En el corazón Y resulta que Yo le dije Bueno Va para Miami Que bueno Que vaya a servirle Al Señor Y todo Pero yo en mi corazón Tenía el anhelo De ir Yo me le quería pegar Pero no decía nada Porque el orgullo Uno no lo deja Y resulta que Que José El Señor Pues le mostró Pues que Que él quería Darle un regalo A su papá Y a su mamá Pero él quería Que fuéramos los dos Entonces nos dijo Yo los invito Y San José Paga Y van a ver Pues Literalmente Fue así José nos invitó Y San José Pagó Y llegamos A ese sitio A ese congreso Llegamos a la casa Hay un familiar Que nos abrió Las puertas De su familia De su casa Y amanecíamos Con Rosario de Aurora A la playa Y terminábamos Con misa diaria Y con Y con Rosario En casa De noche Hasta tal Harta horas De la noche Pero En una dinámica Muy bella Como les digo Muy orgánico Muy genuino Muy hermoso Pero yo todo eso Me lo guardaba En el corazón Yo lo ayudaba Como una buena mamá Ayuda a su hijo Yo lo ayudaba Y Y empiezo a ver Toda esta gente Maravillosa Y yo siendo Pentecostal Y yo veo Que hay espiritualidad En la iglesia católica Y que hay fe Y que hay amor Fraternal Y que hay Y que la iglesia Está viva Y que Y que nadie Me lo contó Sino que yo fui Descubriéndolo Por la docilidad Y por la misericordia Y por la oración De tantos Porque muchos De los que están Aquí conectados Oraron por mí Y los que están Aquí presentes Oraron por mí Mayormente Mi hijo Mis hijos Y el padre Carlos de Jesús Que está por ahí Que oró mucho Por mí también Entonces Vemos toda esta Espiritualidad Toda esta necesidad De la iglesia Todo este mover Tan bello Y yo todo eso Me lo guardaba En el corazón Pasamos varios Varios sitios En Estados Unidos Nos abrían las puertas De sus casas Nos atendían Con amor Nos pedían Una palabra De consejo Nos pedían Una oración Y eso Para mí Era muy valioso Porque yo Desde antes de ir Yo dije Pues es que José no va en misión Solo Yo también voy en misión Yo también tengo misión Y Y así fuimos Y cuando ya Empezamos a volver Porque la ilusión De mi esposo Era ir a México A ver a mi hija Que se había ido Hace siete meses Se fue en octubre Del año pasado Y nosotros Estábamos en marzo De este año Allá Y resulta que Que Empezamos A llegar a México Y mi esposo Me sorprende Y me dice Un hombre Católico Bueno Pero Del Católico De tibio ¿No? Sí De palabra De palabra Ya Pero bueno Buenísimo Y me dice Él Me sorprende En el avión Y me dice Me voy a reconciliar Con la iglesia Y voy a A confesarme Y voy a recibir La comunión Y para mí Eso fue como Y me era Caído una nube Encima Allá Llena de hielo Y yo decía Dios mío Por Dios Ahora sí me quedé sola Ahora sí voy a caminar sola Porque mis hijos Era una gracia Era una gracia Y a mi nieta Se le ocurrió Pedir La conversión Del abuelo Y el señor Se la concedió Ana María La conversión De su abuelo Y a mí No vamos Vamos a Puebla Y fuimos a Puebla De un día para otro Con una muda De ropa En plena Semana Santa Y ya hemos llegado A Puebla Una familia Maravillosa Piadosa Buena Generosa Y resulta que no conocí Solo a la amiga de José Sino a toda su familia Que quedaron impactados Con el rosario cantado De San José Quedaron Compungidos Pensativos Porque mucho de lo que vimos Es que a veces La gente no daba Nada por uno O por un ministro O por una persona De Dios Pero saben que Dios sabe dar sorpresas Maravillosas Y ellos quedaron Sorprendidos Y nos dice El hermano De la amiga de José Quédense en mi casa Yo quiero atenderlos En mi casa Y nos Con una sola muda Y nos tocó quedarnos Como tres días allá Entonces Una cena que tuvimos Que nos atendieron Alguien De esa mesa De la familia Me confrontó Con mi realidad Y dijo Bueno y usted Que va a hacer ahora Con todo esto que tiene Que va a hacer Y yo agaché mi cabeza Porque yo no sabía Que hacer Y literalmente Yo sentí Como Dios A través de Del hermano De De la amiga de José Me abrazó Me dio un abrazo Fraterno Y me protegió Y dijo No la presionen Que ella tiene El corazón partido Su corazón Está partido Yo le dije Sí Porque no sé Qué hacer Fue muy duro Es una lucha Muy fuerte Pero uno No puede negar La realidad Y entonces Cuando ya llegué Acá a Colombia Ah Fuimos a Él me dijo Dónde quiere ir Y José había ido Antes a A Cancuna A la Al santuario ¿No? De la desatadora De nodos Y él me dijo ¿Qué quieres conocer acá? Y yo le dije Eso Yo quiero conocer eso La desatadora De nodos A ver si me desata Unos cuantos nudos Que tengo Y nos mandó Para Cancún Entonces Imagínese La El santuario De la desatadora De nudos Y playa Brisa Y mar Por dos días Que los aprovechamos Al máximo Y hemos conocido Ahí a un hombre Fervoroso De la fe Católica Que es un guía Y el Señor Nos lo colocó ahí ¿No? No lo llamamos Ni nada Nos lo colocó El Señor Allí Y ese hombre Empezó A hablarme Cada Cada Cosa Con ese amor Y con esa fe Yo lo escuchaba Y lo guardaba En mi corazón Y ya regresamos Luego acá a Colombia Y entonces Claro Cuando yo ya regresé A Colombia Empecé Que ya no sabía Qué hacer Porque Ya llevaba Yendo a misa En Estados Unidos Cuánto tiempo Y ahora Tenía que llegar acá Para ir al servicio De la iglesia Y entonces Yo dije No A mí Mi padre Me enseñó A ser Íntegra Entonces Como dicen Yo dije Voy a A coger El toro Entonces Yo dije Al Señor Dispóngame Todo Y yo voy a hablar Y así lo hice El Señor Me dispuso A todas las cosas Porque Dios Siempre es bueno Y maravilloso Y hablé con el pastor Y le dije Le dije Mi situación Y él me confrontó De a su manera Para que Para que yo Desistiera Pero yo le dije Yo llevo 15 años Caminando sola Y yo no quiero Caminar más sola Yo quiero caminar De la mano De mi familia Y esa es mi decisión Porque yo quiero Un cielo Para mi familia Yo no quiero Un cielo Para mí A mí no me sirve Un cielo Para mí Que me pintan Acá No Yo quiero Un cielo Para mi familia Para mis hijos Para mis nietos Y yo sé Lo que vi Y bueno En una conversación Muy amena Y muy Muy cordial Él entendió Mi punto Y yo le dije Y no voy a A A A enfrentar La iglesia No Yo me voy Como uno se tiene Que ir por atrás Yo me fui por atrás No me fui herida No me fui ofendida No me fui Quejándome No Tengo mucho Que agradecer A la iglesia Aprendí mucho Me enseñaron A amar a Jesús Nada más y nada menos Y a su palabra Y a orar A interceder A clamar A pelear A guerrear Por nuestras familias Y Yendo a misa Iba Y me arrodillaba Y entonces yo no podía Comulgar Porque yo estaba Mi proceso Estaba mi proceso Y entonces Hacía la comunión espiritual Y la comunión espiritual Para mí fue Maravillosa Y lo es Porque lo sigo haciendo Por todos Los que están ahí Comulgando Y por los que no Comulgan Para que el Señor Les dé sanidad Y sean santos Y la comunión espiritual El Señor me mostraba Cosas de la iglesia Esta es mi iglesia Y yo lloraba Por ese pan Por ese pedacito De pan Que no voy a comer Que todos Pueden comer Y yo no podía comer Porque yo había perdido Mi sacramentalidad Pero yo quería hacerlo Todo lento Despacio Sin correr Y el Padre Carlos De Jesús Me ayudó Me dijo Cómo recuperar Mi sacramentalidad Me guió Me hizo la confesión De vida Bajo los mandamientos Del Señor De la ley De Dios Y Y ahora yo no puedo Vivir sin ese pan Diario Yo no quiero Ofender al Señor Yo no quiero Yo quiero Vivir en gracia De Dios Porque no sé Cuando el Señor Nos llame Y Y la invitación Esta noche Es para que Cada uno Luche por sus casas Por sus familias Por esta iglesia Luchemos de la mano Juntos Amemos nuestros Sacerdotes Amemos las vocaciones Los religiosos Los laicos Los consagrados Los tibios Los fríos Amémoslos Cuidémoslos Para que se queden En la iglesia Al Señor Para que no se vayan A buscar A otro lado Lo que tienen acá En la iglesia De Jesús Tenemos todo Todo lo tenemos Acá Tenemos a Jesús A José Y a María Tenemos la vida Tenemos el pan Y cuando José Hacía el rosario Había un misterio Que golpeaba Mi alma El octavo misterio Cuando él decía Vamos a orar Para morir En gracia De Dios Para morir Asistidos Por los sacramentos Y yo decía Si yo no los tengo Y no te canses De orar Por tu familia No te canses De hacer el rosario Por tu familia No te canses De clamar Por tu familia De dar lo mejor De dar lo mejor Para tu familia Nunca Nunca Di como le dijo Moisés Al faraón Ni una res Ni una pezuña Te vamos a dejar Aquí en Egipto Nos vamos con todo A buscar esa tierra Prometida Porque mi casa Y yo Serviremos al Señor Gracias a Dios En esta noche Damos la gloria A Él Le pedimos también Que nos sane Que libere Nuestras casas Que Él entre En nuestras casas Que Él entre En nuestras vidas Que desate Que Libere tantos Espíritus Que no nos dejan Caminar En fidelidad Y que podamos Reconocer Que ahí En su palabra En sus mandamientos Encontramos la respuesta A tantos interrogantes De nuestro corazón Libéranos Señor Libéranos Restáuranos Te colocamos nuestras familias En esta noche En tus manos Sé Sé Que voy buscando una salida Que mi alma puede estar perdida Si me separo de tu guía y dirección Sé Sé Esta vida es un camino Para hallar la salvación Sé 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 Que he perdido Hoy el rumbo Que el miedo se hace más profundo Cuarenta años sin llegar a algún lugar Sé Sé Que aunque yo me haya perdido Tú me vuelves A encontrar Libérame Libérame En mi viaje En mi camino Abre el mar Libérame Que mi pan Por el desierto Se almará Que es tu cuerpo Y si te tengo Nada más Me faltará Libérame Libérame Y que encuentre hoy en ti Mi vocación Mandamientos que nos dan la salvación Que rompen cadenas Que el que plan que tú escribiste Que conduce a tu presencia Ven Seamos parte de esta alianza Dejar en él nuestra confianza Y que la fe pueda cambiar tu realidad No No nos toca cargatados Fui creado Para amar Vamos a decirle todos Libérame Libérame En mi viaje En mi camino Abre el mar Que mi pan Por el desierto Se almana Que es tu cuerpo Y si te tengo Nada más Me faltará Libérame 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 Y que encuentre hoy en ti Mi vocación Mandamientos que nos dan la salvación Que rompen cadenas De este plan que tú escribiste Que conduce a tu presencia Que conduce a tu presencia Libera nuestros corazones Señor Y queremos pedirte que en esta noche Y queremos pedirte que en esta noche Con tu presencia Sanes Restaures nuestros corazones Escuchen nuestras oraciones Y nos permitas Experimentar la fuerza de tu amor Que se hace presente en un pedazo de pan Libérame Libérame Enseñanos a recibir los mandamientos No como una carga Si no como un don Enséñanos en esta noche A amar tu palabra A amar tu iglesia Que con tanto amor has dejado A amar a tantos santos Que han caminado, han peregrinado Se han sacrificado, han sido martirizados Para que hoy podamos nosotros estar en esta noche aquí Libérame Y que encuentre hoy en ti Mi vocación Mandamientos que nos dan la salvación Que rompen cadenas De este plan que tú escribiste Que conduce a tu presencia Él te soñó, Él te soñó para una vida santa Para estar contigo de la mano de tu familia Déjalo entrar a tu casa Déjalo, ábrele las puertas de tu corazón Las puertas de tu vida Las puertas de tu familia Ábrele las puertas a Jesús A José y a María Déjalos entrar No tengas miedo No tengas miedo Que estás con Dios De la mano del Señor El que es fiel y verdadero El que es santo El que es el principio y el fin Santo Santo, 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 santo Libérame En mi viaje, en mi camino Abre el mar Que mi pan por el desierto se almana Que es tu cuerpo Y si te tengo nada más Me faltará Lo tenemos todo Lo tenemos todo Tenemos a Jesús de Eucaristía Lo tenemos aquí Y que encuentre hoy en ti Mi vocación Mantamientos que nos dan la salvación Que rompen cadenas Este plan que tú escribiste Que conduce a tu presencia Dispon tu corazón en esta noche Para este último momento que tenemos para ti Para tu familia Pídele al Señor que hable a tu corazón Como viene hablando Orimos las puertas de nuestros corazones Para que entres Y te quedes con nosotros en nuestras casas Amén Amén Amén